Ya los morelenses, los deportistas morelenses que van a participar en los Juegos Panamericanos ya, ya están puestísimos porque si hay, fíjese, deportistas morelenses que van a estar allá en Santiago de Chile, en estos, en esta edición de los Juegos Panamericanos 2023, van a realizarse en Santiago de Chile, va a estar Paulina Susej, Alanis Hernández y Paulo Estrelque Delgado nadadores de Cuernavaca, pertenecientes a la selección mexicana de aguas abiertas, van a entrar en acción el próximo domingo 29 de octubre en la prueba de 10 kilómetros dentro de la laguna Los Morros, en San Bernardo, allá por supuesto en Chile así es que, ambos deportistas y el entrenador de ellos, que también es morelense, ya están en Sudamérica concentrados y desde aquí les mandamos la mejor vibra para traerse una medalla nadadores en aguas abiertas, imagínense, 10 kilómetros ojalá, ojalá que el éxito acompañe a los morelenses